Música Hoy dibujaremos a Stitch. Para empezar, trazaremos una línea vertical central que dividirá el cuerpo en dos partes simétricas. A continuación, dividiremos la línea vertical en dos partes. La superior será la cabeza y la inferior, el cuerpo y los pies. Música Esbozamos los detalles de la cabeza, ojos, boca, así como el cuerpo, brazos y pies de Stitch. Música Para dibujar el boceto, usamos un color negro si luego lo vamos a eliminar digitalmente, o un lápiz duro y sin apretar, si lo dibujamos de manera tradicional, ya que a la hora de borrar, nos resultará más fácil. Música En caso que el dibujo sea digital, solo debemos quitar esa capa cuando terminemos de entintar. Música 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 Para repasar con tinta o en formato digital solo repasaremos aquellas líneas que sean definitivas. Música Música Procedemos a borrar el lápiz, menos la parte de las sombras, la cual hemos dejado más suave. Música En este caso, pintaremos el cuerpo con tonalidades azules. Música Pintamos los detalles como son la nariz, los ojos, las pezuñas, etc. Música Música Añadimos los detalles como son la nariz, los ojos, las pezuñas, etc. Añadimos una sombra debajo del cuerpo y ya tenemos a Stitch. Gracias y hasta el próximo tutorial. Música